El 30 de enero pasado revelé en exclusiva que la agencia antidrogas DEA de Estados Unidos había hecho una investigación a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y pudo comprobar que la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo, el cártel de Sinaloa, había financiado la primera campaña presidencial de López Obrador. Cuando revelé esta información, Andrés Manuel López Obrador se encolerizó, perdió el piso, se tambaleó, se salió por primera vez de su zona de confort y vino la primera y principal crisis en todo su gobierno. Ese mismo día, dos importantes medios de comunicación de Estados Unidos, horas después de mi publicación, publicaron dos investigaciones con un contenido muy similar. Esta información le valió un nuevo sobrenombre a Andrés Manuel López Obrador, narcopresidente. En su larga carrera criminal, Zambada García jamás había estado encarcelado. Tras cuatro meses de encierro, él decidió optar por el mismo camino que sugería a sus propios hijos. De acuerdo a la información que me fue corroborada, es que ya comenzó a contar los hechos que le constan. Y para que sus confesiones tengan impacto en un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ha comenzado a hablar por un pez más gordo que él, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Afirman que sobre la relación de líder del cártel de Sinaloa y el fundador y patriarca del partido oficial Morena, ya quedaron escritas varias decenas de páginas. Miembros del equipo de Sheinbaum tienen conocimiento confirmado por un representante del gobierno de Estados Unidos de que incluso en mayo habría hablado de las diversas reuniones que tuvo directamente con López Obrador. ¿Qué es este? ¿Y saben por qué? Porque lo que López Obrador tanto temía, finalmente está sucediendo. Ismael Zambada García, el mayo, ha comenzado a hacer declaraciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y está hablando justamente de su amigo, de su aliado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.